Vecino para el que cree todo es posible, dile Para el que cree todo es posible Para el que cree todo es posible Pide hermano, pide, pide creyendo Pide hermano, pide, pide creyendo Recibe, recibe, recibe lo que estás pidiendo Recibe, recibe, recibe lo que estás pidiendo Para el que cree todo es posible Para el que cree todo es posible Pide hermano, pide, pide creyendo Pide hermano, pide, pide creyendo Recibe, recibe, recibe lo que estás pidiendo Yeah Yeah